hola hola y bienvenidos el día de hoy traemos para ti los mejores tips para ser una chica i-studded si es que quieres o piensas lograr este estilo para eso traemos los mejores ejemplos de idols del kpop que nos ayudarán a entender mejor este estilo uno de los ejemplos más importantes como figura del kpop es jenny de black pin ya que jenny adopta este estilo a esteric de muchas maneras para comenzar es necesario que sepas que hay varios estilos de esteric así que antes de comenzar vamos a dejarte una pequeña reseña sobre las cosas que más se utilizan si te consideras a ti misma una persona creativa que aprecia el arte y además que le gusta leer y escribir este estilo es para ti es un estilo que tiene pasión por el arte y que es despreocupado pero la misma vez elegante el estilo body es uno de los más predominantes e influyentes en los adolescentes para vestirlo necesitas las siguientes cosas y 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 este es un estilo donde su elemento principal son los duraznos se encuentra inspirado en las siguientes vestimentas estos son los estilos más populares de la moda a esteril esperamos que este vídeo te haya ayudado muchísimo por favor no olvides suscribirte y activar la campanita de notificación para que te avise cuando subo vídeo y